La evaluación nacional del logro académico en centros escolares, mejor conocida como prueba enlace, se ha aplicado en educación básica en todas las escuelas primarias y secundarias del país, tanto públicas como privadas. Desde su implementación en 2006, la prueba se realiza cada año en los últimos cuatro grados de primaria, así como en el último grado de secundaria, y a partir de 2008, la evaluación se lleva a cabo en todos los grados de secundaria. La estructura de esta evaluación busca medir la calidad de la educación en dos materias principalmente, matemáticas y español, y a partir del 2008, incorporó una materia más que cambia año con año, como ciencias naturales, formación cívica y ética, geografía o historia. Desde sus inicios, la prueba enlace ha sido criticada por docentes en general y maestros de coordinador en lo particular, quienes han manifestado su repudio a dicha evaluación, pues señalan que los resultados no reflejan realmente el trabajo del maestro frente a grupo, y han denunciado incluso que la prueba ha llegado a ser vendida de forma anticipada a su aplicación. Hace tan solo unos días, llamó la atención el anuncio que hiciera el secretario de Educación a nivel nacional, Emilio Cheofet, quien aseguró que este año fue la última vez que se aplicó enlace, y será el Instituto de Evaluación el que dará a conocer las nuevas reglas para los nuevos exámenes para profesores y alumnos, pues agregó que también desaparecerá el examen de concurso de oposición para maestros. Al respecto, a la fecha aún no existen mayores datos sobre la presunta desaparición de estas evaluaciones, pero ante dicha posibilidad, la Secretaría de Educación en Durango ya dio a conocer su opinión. Nosotros creemos que la prueba enlace es un medio de verificación del avance académico que hay en las escuelas, y si bien es cierto, es una evaluación numérica que no hace consideraciones de estratos socioeconómicos o condiciones de la población en cuanto a zonas rurales, zonas indígenas, zonas urbanas, sino que la prueba es estandarizada para todo mundo. Sí permite tener al menos alguna información referida a los niveles de aprovechamiento de los niños. En general podemos decir que la prueba es hasta cierto punto inequitativa, pero sí arroja información valiosa que nosotros podemos utilizar para implementar procesos de mejora en el logro de los aprendizajes de los estudiantes. ¿La eliminación de la prueba enlace sería algo que lamentar? La prueba enlace, si llega a desaparecer como mecanismo evaluador, tendrá que haber otros mecanismos. Esto es, desaparece la prueba enlace, pero tendrá que haber otros mecanismos de evaluación para garantizar la eficiencia del sistema educativo. El titular de la SEP agregó que desde su punto de vista, el sistema educativo mexicano está caduco, y por ello el gobierno federal sostuvo, busca ahora mejores estrategias para terminar con el rezago educativo. Agregó que la educación básica requiere un cambio en los programas de estudios, ya que los actuales resultan obsoletos. El Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación dictará las nuevas reglas, criterios e instrumentos para examinar tanto la calidad educativa del alumno en el aula, como la calidad del maestro. Camarógrafo Edgar Tapia, reportera Linda Cristal Rodríguez.